No me tengas miedo, yo solo quiero que me hagas sentir A tres metros sobre el cielo, a una pieza te desafío Quiero sentir tu cuerpo y el mío, bailando más de lo permitido Bailamos hasta que salga el sol, tú y yo no estás bañado en sudor Bailando es me perderán el control Y yo quiero danzar, quemar contigo, ay, 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 controlas mis sentidos Ay, 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 quemar contigo, ay, 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 controlas mis sentidos Mía, 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 bailando quiero hacerte mía Mía, 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 mía Contigo tengo fantasías, sueño por la noche y me despierto en la mañana Con ganas de bailar contigo, mi primera dama Tienes un movimiento de cadera abusador que controla mis sentidos y me calientas más que el sol Yo quiero danzar, quemar contigo, ay, 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 controlas mis sentidos Quemar contigo, ay, 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 controlas mis sentidos Mía, 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 mía Tengo fantasías, dale mami sigue, sigue que aquí nadie se cohibe Dime si alguien te lo impide o eres tú quien lo prohíbe Quiero bailar contigo hasta el amanecer, a ver si terminamos en una noche de placer Muévelo side to side, ay ay ay, side to side, ay ay ay, side to side, ay ay ay, side to side, ay 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 Muévelo side to side, ay ay ay, side to side, ay ay ay, side to side, ay 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 Y yo quiero danzar, quemar contigo, super contigo, controlas mi sentido Ay ay ay, quemar contigo, ay ay ay, sudar contigo, ay ay ay, controlas mis sentidos Bailar contigo, sudar contigo, quemar contigo, te deseo Es lo que anhelo Muévelo side to side, ay ay ay, side to side, ay ay ay, side to side, ay ay ay, oh 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 Muévelo side to side, ay, ay, ay Side to side, ay, ay, ay Side to side, ay, ay, ay Oh, oh, oh